Yo no dudo que la América hoy en España, con el nivel actual que trae, con el perfil de plantel que tiene, como juega, el entrenador podría competir entre los 8 de España, sin ninguna duda. En Liga MX Club de Cuervos estuvo a dos días de existir. El 4 de junio de 2021, nosotros dábamos por hecho que Club de Cuervos sería San Luis y yo estaba firmado como entrenador. Yo pienso que hay un par de equipos mexicanos que podrían competir muy bien en Europa, muy bien en Europa, en cualquier liga, en cualquier nivel. Pero pienso que en general, ya cuando tú ves la parte global total, sí pienso que la distancia hoy entre el fútbol mexicano y Europa ya es una distancia mayor. Entonces, alguien me preguntaba ayer, oye, ¿cómo le iría a la América en España, por ejemplo? Yo no dudo que la América hoy en España, con el nivel actual que trae, con el perfil de plantel que tiene, con cómo juega, el entrenador podría competir entre los 8 de España, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero eso no es hoy la norma, la norma que tú hoy ves en Liga MX en expansión. O sea, yo te digo, tú pones a cualquier equipo de expansión, el que tú me digas, incluyendo el campeón, el que sigue, y lo pones a jugar contra la segunda división de España, no, no, es una masacre, Roberto. Y ahí, perdón, me meto un tema importante, ¿no? Es dónde está parado y la capacitación que tiene el técnico mexicano. Ya no te digo en la Liga MX o en expansión. El técnico que te dirige Ligas Amateur, el técnico que te dirige escuelas de niños de 14 años. ¿Los formadores? Formadores. Es que si tú no tienes formadores brutales, no puedes esperar que jugadores lleguen, por más talento que haya, a los 17, 18, 19, 20 años, y que la estén rompiendo, porque no estás formando con una camada muy importante de formadores. No quiere decir que no haya muy buenos, no, te nombro ahorita 20 formadores mexicanos excelentes, pero el problema es que el país no está inundado de ellos. Y tienes que inundar el país de programas en técnicos jóvenes que lo logren. Bueno, en Liga MX Club de Cuervos estuvo a dos días de existir. O sea, te lo digo honestamente, el 4 de junio de 2021, nosotros dábamos por hecho que Club de Cuervos sería San Luis y yo estaba firmado como entrenador. Entonces, la marca Club de Cuervos es una marca muy poderosa. El otro día en el draft que tuvimos en la Kings, llega el Potro, para los que vieron la serie, y te digo, o sea, una sensación, ¿no? En el mismo draft estuvo Nahuel Guzmán, estuvo Oribe, estuvieron jugadores muy importantes actuales y pasados del fútbol mexicano, técnico, estaba Ricardo Lavolpe, Rafa, yo, gente que ha estado metido en el medio, pero llega el Potro, el otro es que autógrafo, sensación. Entonces, Club de Cuervos tiene un caché muy importante. La razón por la que decidí tomar Cuervos es que yo siempre he sido un tipo muy echado para adelante, innovador, me gustan las evoluciones, me gusta probar cosas diferentes. Si tú te fijas, cuando yo me convierto en el primer técnico mexicano en dirigir una selección nacional en el Caribe y luego una segunda selección nacional en el Caribe, mucha gente me cuestionaría y me decía, ¿por qué no vas por un camino tradicional? Y al final del día, fíjate que esas experiencias en el Caribe son las que terminan por hacer que yo pueda, por ejemplo, emprender un proyecto en España, porque conocí muchos jugadores europeos, me abrió muchas puertas. Entonces, yo siempre he sido de buscar caminos quizás menos tradicionales y la Kings League en ese sentido la veo progresista, la veo una liga que va a evolucionar mucho, del que el fútbol va a tomar muchas cosas y además muy emocionante. Hay tres razones fundamentales, Rob, por las que creo que el técnico mexicano tiene esta dificultad en salir del entorno de la Liga MX o del fútbol mexicano en general. Número uno, considero que vivimos en un medio que es un poco sobrevalorado internamente. Yo pienso que mucha gente siente que estamos en la panacea de fútbol y que lo que se hace en México es stop. Y muchas veces nos falta como mexicano sensibilidad a entender dónde estás parado. Y estás parado en un medio que ciertamente a nivel CONCACAF es el más exitoso de la historia. Hoy, en una paridad con Estados Unidos, puedes decir que Estados Unidos está un poco arriba, México un poco arriba, pero vamos a llamarle una paridad. Pero que en el contexto del fútbol mundial, históricamente, el fútbol mexicano no es la gran cosa. La verdad es que es un fútbol que no ha pasado de cuartos de final en una Copa del Mundo y solo lo hizo cuando fue del local. No ha ganado una Copa Libertadores de América. No es un fútbol que a nivel de selecciones nacionales es muy logrado. Y tiene lo suyo, es un fútbol medio-alto, pero no es un fútbol que, puedas decir, ha marcado pautas a nivel mundial. Número dos, considero que el técnico mexicano ha entrado en una zona donde no entiende que ciertas facetas fuera de México se valoran muchísimo. La gestión de entornos, los idiomas, la capacidad de adaptabilidad a diferentes entornos, el poder tratar con diferentes perfiles de jugadores. Entonces, aquí, en ese sentido, inmediatamente rechazamos. No sé si se va a adaptar al medio, no sé si se va a adaptar este jugador al fútbol mexicano. No, el problema es que muchas veces los técnicos son los que no se adaptan a otro perfil de jugadores. Y en tercer lugar, cargamos con una inercia histórica donde el técnico mexicano nunca ha manifestado su atrevimiento a salir, su éxito a salir. Y entonces tú cargas con que la gente se voltea y dice, híjole, pues, mexicano o fuera. Lo de Javier fue importante para Nacho en Europa. Sí, claro. Pero nada más. El día que tengas ocho técnicos triunfando en Europa, vas a tener luego 30, porque ya el técnico mexicano empieza a tener una dinámica y una inercia conceptual ante la gente de que es triunfador en diferentes lados. Mi carrera de entrenador empieza sin licencia. Yo empíricamente, a los 17 años, comienzo a dirigir mi colegio aquí en la Ciudad de México. Yo estudié en el colegio americano y el colegio americano se queda sin técnico. Yo era un enfermo del fútbol, mal futbolista. Y por arte de magia, un día me pongo a dirigir el equipo empíricamente. Y yo pienso que me va bien. Me va bien con el colegio, le meto estructura, le meto orden. Empezo a dirigir jugadores mayores que yo, que eran tercero de preparatoria. Yo iba en primero, en segundo de preparatoria. Entonces empiezo a ver que tengo vocación en la carrera. Tuve oportunidad de estudiar México. Tuve oportunidad de estudiar lo que en ese momento era el curso más avanzado de la Federación Neerlandesa de Países Bajos. Que incluso se termina por especializar en un tema que se llamaba Advanced Tactics. Que era el punto más alto que le podías pedir a un entrenador de la Federación de Países Bajos. Luego terminé estudiando, te lo platicaba fuera de cámara, la licencia también con Mevol Pro. Pero muy interesante porque la estudio, pues no porque necesitara una licencia, sino por simplemente seguir preparándome en la carrera. Y traigo una idea en mente que está muy loca, muy loca. Traigo la idea de ver si en cinco o seis años termino con licencias de todos los continentes del mundo. Incluyendo Asia, África y Oceania.